GTA San Andreas es un juego que no necesita presentaciones, es uno de los más míticos de la historia y probablemente lo jugaste siendo menor de edad y te pervirtió para siempre. Así que dale a like para recoger a una señorita de compañía, suscríbete para seguir a ese maldito tren CJ y activa la campanita para poder entrar al club. Porque estos son 30 detalles alucinantes de GTA San Andreas. Hay una misión mítica en la que debíamos conducir con nuestra pandilla hasta un restaurante de comida rápida. Pues bien, cuando Big Smoke hace su pedido lo alarga innecesariamente porque en realidad está haciendo tiempo para que aparezca la pandilla rival de los balas. De hecho, muchos pensábamos que tan solo era un chiste de Rockstar sobre lo mucho que come Big Smoke. Pero en realidad es una pista directa sobre su futura deslealtad y traición hacia sus propios amigos. De hecho, durante el tiroteo este no disparará a los balas porque asegura que si no su comida se enfriará. Pero esta no es la única pista que nos da el juego sobre la futura traición de Big Smoke. Por ejemplo, cuando nos encontramos con él por primera vez, este deja el bate de béisbol sobre la foto de la madre de CJ. Un pequeño guiño a su implicación directa en el asesinato de la misma. Y es que después del funeral, un coche de los balas nos ataca, ya que en un principio Big Smoke no tenía pensado ir al funeral y que los balas mataran a Sweet tras la ceremonia. Pero la repentina aparición de CJ arruinó todos los planes del villano, por lo que desde el comienzo del juego Rockstar ya nos estaba dando pistas sobre su traición. Si usamos el jetpack en este puente y ascendemos hasta la parte más alta, al aterrizar sobre una de las enormes vigas, podremos leer el siguiente mensaje que fue escondido por Rockstar. No hay ningún easter egg aquí arriba. ¡Lárgate! Si usamos las gafas térmicas y matamos a un NPC, podremos ver cómo en pocos segundos su temperatura corporal desciende drásticamente al morir, ya que el cuerpo se enfría y la temperatura desciende consecuentemente. Si nos detenemos durante unos minutos, CJ comenzará a mirar a su alrededor y observará a los NPCs, su entorno. Puede que CJ llegue a cantar o tararear canciones que ha escuchado en la radio previamente. Pero si por ejemplo vamos a un restaurante, no solo encontraremos que los NPCs comen y hacen pedidos, sino que si nosotros comemos demasiado, CJ vomitará ahí mismo, sobre el suelo del restaurante. GTA San Andreas está plagado de referencias eróticas, humor adulto y chistes picantes allá donde miremos. Sin ir más lejos, en el desierto podemos encontrar una formación rocosa con forma de miembro masculino gigante o una estatua en una pose muy curiosa y depravada. De hecho, si salimos con Michelle, lograremos acceder a su garaje privado, que está repleto de juguetes, pero no precisamente para niños, al igual que las duchas de las comisarías del juego, en las que encontraremos un arma muy peculiar. En los hipermercados encontraremos productos que hacen juegos de palabras y referencias bastante obvias, incluso frases y carteles con un doble sentido aterrador, por no mencionar que... ¡Oh, Dios mío, pero qué cojo! Pero si hasta el mapa tiene la forma de la cabeza de una mujer haciendo una... Cuando no hemos hecho ninguna prueba de autoescuela, CJ sujetará el volante del coche con ambas manos. Y cuando vamos marcha atrás, este se girará sobre su asiento para ver por dónde va, debido a su inseguridad con el coche. Sin embargo, cuando completamos todas las pruebas de la autoescuela y mejoramos nuestra conducción al máximo, este sujetará el volante con una sola mano y mirará al espejo retrovisor al dar marcha atrás, sin necesidad de darse la vuelta, ya que es un conductor experto. De igual manera, cuando no entrenamos lo suficiente no tendremos mucha estamina, por lo que CJ se cansará rápidamente al correr y tendrá que parar para recuperar el aliento. Pero si entrenamos más, cada vez tendremos más resistencia, por lo que podremos correr mayores distancias sin llegar a cansarnos tan rápido. Por no mencionar que CJ puede llegar a tener sobrepeso si comemos demasiado y apenas nos movemos. Si observamos la luna cada noche, veremos que es distinta al día anterior, ya que el juego cuenta con todas las posibles fases lunares, e irá variándolas dependiendo de su propio calendario lunar. Además, si apuntamos a la luna y la disparamos, podremos cambiar y ajustar el tamaño de la misma a nuestro gusto. Si prestamos atención cuando vamos por la calle, podremos ver que se producen trapicheos de droga en algunos lugares, en los que un NPC y otro intercambian dinero por mercancía, o en los que los NPCs parecen quedar en puntos concretos del mapa. Uno de ellos se acerca en coche a alguien muy sospechoso, se baja, le compra la mercancía y vuelve a alargarse antes de que aparezca la policía. De hecho, si les pillan, la policía les perseguirá. Si provocamos un incendio en cualquier punto de la ciudad, los bomberos no tardarán en llegar y apagarán inmediatamente el fuego. Si atropellamos o herimos a alguien hasta matarlo, aparecerán los paramédicos en ambulancia, que asistirán a las víctimas y las resucitarán milagrosamente, ya que hacen su trabajo y curan a la gran mayoría de los NPC heridos que dejamos a nuestro paso. Y si pisamos los charcos de sangre dejados por los cadáveres, la sangre se adhiere al calzado de nuestro personaje, dejando huellas exactas de nuestros pies alrededor de la escena del crimen, que se irán secando con el tiempo. En Fisher's Lagoon, al final del muelle de pesca podemos encontrar una silla de ruedas abandonada y en un estado deplorable. Esto es un guiño probablemente a Franklin, el personaje que iba en silla de ruedas en la matanza de Texas original, o a la silla del abuelo de la familia de psicópatas que veíamos en la segunda entrega. Hay un pozo en la ciudad en el que parecen haberse desechado residuos biológicos, y que emite un extraño resplandor de noche, un pequeño guiño al pozo de la película de The Ring, aunque muchos jugadores equivocamente pensaron que realmente la niña del pozo salía de aquí cada noche. Pero eso es solo un mito. Hay una cripta en el cementerio en la que encontraremos un televisor, una silla y cajas de pizza, en referencia a Spike, un personaje de la serie de Buffy Cazavampiros. El loro llamado Tony dice una frase tomada directamente del mítico personaje de Tony Montana de la película Scarface. Local's Only es un guiño a la comedia británica de la BBC de The League of Gentlemen. Hay un modelo de NPC femenino en el juego que lleva la misma vestimenta que el personaje de la actriz Sharon Stone en la legendaria película de Instinto Básico que protagonizó junto con Michael Douglas. Y uno de los carteles del cine parodia el título de la película de Reservoir 2, aunque no es de extrañar ya que varios actores de esta película pusieron voces a varios personajes de la saga GTA. Podemos pedirle a alguien de nuestra banda que nos saque una fotografía, e incluso sacarles una foto a ellos, momento en el que posarán y harán el gesto de la banda. Si esperamos en el desierto, podemos ver cómo pueden llegar a formarse tormentas de arena, que sólo tendrán lugar en esta zona específica del mapa. El viento sacudirá con su fuerza los árboles del entorno durante una tormenta, y normalmente cuando deja de llover, podremos ver cómo se forma el arcoiris si observamos el cielo. Al mismo tiempo, cuando hay altas temperaturas, podremos ver las ondas de calor en el propio ambiente del juego. Si buceamos y nos acercamos a un banco de peces, estos se dispersarán y huirán despavoridos ante nuestra presencia. Aunque lo que muchos no saben es que si disparamos a los pájaros que sobrevuelan el mapa, los mataremos, haciendo que desaparezcan. Cuando conducimos durante horas, el coche irá cogiendo la suciedad de las calles, al igual que se llenará de tierra y se ensuciará más a causa del polvo que levantan las ruedas a nuestro paso por el desierto. Otro detalle es que los días de lluvia las luces de los faros de los coches se reflejarán en el suelo debido a la humedad y los charcos que se forman durante las tormentas. También podremos ver el rastro que deja cada avión en el cielo, o que cuando pilotamos cualquier tipo de nave, los puntos reflectantes intermitentes del minimapa nos indican la pista de aterrizaje más cercana. También hay referencias a otros videojuegos, como un cartel que parodia el mítico True Crime, o que durante la misión de Black Project podemos ver una palanca encima de una camilla. Un guiño al inolvidable arma que usamos en Hand Life cuando jugamos como Gordon Freeman. Y por último la consola que hay en casa de CJ, la CJD500, que es muy parecida a la amiga CD32. Aunque no había ningún juego que se llamara Se Arrastraron desde Twan. Los laboratorios de Zombotech que encontramos son una organización privada destinada a la investigación de un virus zombie. Esto es un guiño a Umbrella, la mítica organización de Resident Evil. Y un guiño tanto a la saga de videojuegos como a las películas inspiradas en ellos. Durante la misión de Don Peyote, si cuando Ken Paul nos pide que paremos porque tiene que vomitar urgentemente, nosotros detenemos el coche por completo a un lado de la carretera, éste saldrá del coche corriendo y comenzará a vomitar como nunca. Cuando termine, se subirá de nuevo al coche y podremos continuar con nuestra misión. Los miembros de nuestra banda se apoyarán en nuestro coche cuando no lo estemos conduciendo, para protegerlo y de paso presumir como si fuera de ellos. Sin embargo, si nos adentramos en territorios de otras bandas, puede que ataquen nuestro coche y lo destrocen, demostrando que no somos bienvenidos en su barrio, ya que pertenecemos a una banda rival. CJ contestará a los diferentes insultos o cumplidos de los NPC del juego. Además, si seguimos a un NPC durante demasiado tiempo, éste empezará a sospechar y finalmente se dará cuenta y comenzará a pegarnos, o bien echará a correr para evitar que lo sigamos persiguiendo. Hay un graffiti fantasma en una de las paredes de la ciudad que desaparecerá con el tiempo, ya que sólo es visible entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Pasada esa hora, desaparecerá y volverá a reaparecer dentro de ese margen de tiempo. Hay referencias ocultas a varios juegos de Rockstar que no son de la saga GTA. Por ejemplo, en el departamento de policía de Las Venturas podemos encontrar una foto de James Earl Cash, el protagonista de Manhunt. Incluso en la armería hay cajas de munición que referencian a la pistola de clavos del juego. En una gasolinera hay un cartel que parodia el título de la saga de juegos Max Payne. Por no mencionar que podemos encontrar figuras de acción no sólo de GTA, sino también de Manhunt. Por ejemplo, la figura de acción de Pixie, un boss mítico del juego. Dentro de un bar encontraremos un graffiti de un miembro de Cerberus, la milicia que veíamos en Manhunt. Si durante una misión conducimos el coche de otro personaje y lo dañamos, éste girará la cabeza lentamente hacia nosotros con cara de... ¿Pero qué cojo estás haciendo, tío? Si robamos un coche de la policía, evitaremos que salten las alarmas al entrar en el parking de la comisaría. Si descendemos a la planta inferior del garaje, seremos testigos de cómo dos policías le dan una brutal paliza a un NPC inocente que no se puede defender de ambos agentes. Una incisiva crítica de Rockstar a la brutalidad policial estadounidense. Hay un punto del mapa en la zona de la costa en el que aparecerán NPCs haciendo fotografías al horizonte tranquilamente, hasta que deciden caminar hasta el agua y hundirse en ella para ahogarse. Durante muchos años se pensaba que estos NPCs se suicidaban a propósito, cosa que hacen, pero no por nada en especial, sino debido a un error de programación de Rockstar, que hace que sigan este comportamiento tan extraño. Si vamos a hacernos un corte de pelo, en el interior de la peluquería podremos encontrar colgados en la pared hasta cinco retratos de cada uno de los integrantes de la mítica banda de los Jackson 5, en la que comenzó cantando Michael Jackson junto a su familia cuando tan solo era un niño. Además, hay otro guiño al mundo de la música, pues un modelo de NPC del juego es muy parecido a Kurt Cobain. Incluso lleva una indumentaria muy parecida. Hay un sinfín de referencias a Rockstar, como por ejemplo este felpudo de Rockstar North, que no nos da la bienvenida y que solo podremos encontrar durante la misión End of the Line. Si observamos el cielo nocturno podremos contemplar la famosa constelación de Rockstar, en la que un grupo de estrellas se juntan para formar una enorme letra R en el cielo nocturno. También hay una maqueta entera que forma el logo de la compañía. El modelo de avión Hydra tiene inscritas las letras de MA, que eran las siglas que empleaba el estudio de Rockstar North para GTA 2. Podemos desbloquear hasta una pintura de coche con el logotipo de Rockstar, e incluso encontrar un pequeño garito de seguridad con un ordenador en el que se ven pantallazos reales del trabajo de diseño de los programadores de GTA San Andreas. Y hasta un edificio que se ilumina cada noche con las siglas R y K, como homenaje a Rockstar. En el desierto, cerca del Área 69, encontraremos un enorme agujero en el suelo con bolsas para cadáveres en su interior. Pero no se sabe a ciencia cierta si esos cuerpos son de los alienígenas hallados por el gobierno en el área, o más bien de los incautos que se atrevieron a adentrarse en sus instalaciones. Pero lo más seguro es que se trate de un guiño de Rockstar a cómo las mafias de Las Vegas y el desierto de Nevada realizan ajustes de cuentas en la vida real y luego entierran a las víctimas entre las dunas. Aunque también podemos encontrar varias tumbas que parecen bastante recientes en el juego, como las que vemos en el exterior de la cabaña de Catalina. Cerca de esta zona en construcción, junto a la entrada de este puente, encontramos un enorme cartel con unos datos muy interesantes sobre el mismísimo puente, como sus medidas, que tiene 15.000 polígonos, 11 texturas distintas y que ocupa aproximadamente 1.27 megas de espacio en el disco. Sin duda una broma de los desarrolladores, que no acaba ahí, porque justo al lado hay otro cartel con un trozo de cable enorme y un cartel que asegura que es un trozo de cable increíble, aunque más abajo dice que tampoco es tan impresionante. Hay una iglesia en el juego que tiene autoservicio para coche. Es decir, que si no tienes tiempo para confesar todos tus pecados, puedes ir en tu auto y pasarte por la autocapilla que hay al lado y expiar todas tus malas acciones. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué es esta mierda? Podemos encontrar un mapa en el que supuestamente aparecen marcados los lugares donde se producen avistamientos de ovnis en el juego. Sin embargo, esto es solo un mito, pero si miramos el mapa atentamente, veremos que es ligeramente distinto al de San Andreas, indicando que podría ser uno de los primeros mapas que se hicieron durante el desarrollo. Las referencias a la saga GTA son infinitas. Por ejemplo, hay un cubo de basura en mitad de la calle, en el que podemos encontrar tirados los mapas del mítico GTA Vice City. En varios puntos de la ciudad hay locales cubiertos enteramente con las portadas de GTA Vice City y GTA 3. En un cartel de publicidad aparece Lance Vance, el antagonista de GTA Vice City. Si volvemos al casino y probamos suerte en uno de sus juegos, la baraja de cartas está repleta de personajes de GTA 3 y el anteriormente mencionado. En el gimnasio, junto al ring de boxeo, encontramos grabado en un tablón el nombre de Love Fist, la mítica banda de rock de la saga GTA y de la que también encontramos un cartel publicitario. Hay un graffiti con el texto Jesús te salva, en referencia a que en GTA 2 el único punto de guardado del juego era esta iglesia evangélica, que fue uno de los primeros puntos de guardado de la saga. O un negocio llamado One Cars, en referencia al distrito residencial de GTA 2. Hay una tabla de surf en la que podemos encontrar parte de la playa de Vice City, incluso decenas de guiños a la actriz XXX Candy Sacks, que aparecía en el mismo juego. Un enorme cartel de la misma o del mismísimo Avery Carrington. También una mención a Tommy Berchetti, el protagonista de GTA Vice City por parte de Ken. Pero si es que hasta hay una tienda donde vemos el mismo ídolo Tiki del paquete Tiki escondido número 101 de Vice City. Dale a like y suscríbete para unirte a nuestra banda. Y activa la campanita para no perderte ni un solo episodio de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!